Bacha Dights What you really know Parezco un limosnero Recojo mi gas Mi corazón vaga Y cuando cae la noche La angustia me alcanza Todavía te espero Y de vez en cuando No te niego Siento un poquito de miedo Y lo primero que hago Es excavar el pasado Y buscar recuerdos Te miento Si cada noche No te busco En mis pensamientos Descubro cosas de mí Que aún llevo dentro Te pienso Te pienso Te pienso Te pienso Ay todavía te espero Que me llamen cobarde Pero nadie sabe Que fuiste mi todo Que fácil es burlar Si decir que soy tonto Cuando soy quien yo Ay parezco tan loco Me encuentran hablando solo Solo a todos A todos lo ignoro Pensando en ti Te miento Si cada noche no te busco En mis pensamientos Descubro Descubro cosas de mí Que aún llevo dentro Te pienso Te pienso Te pienso Te pienso Te pienso A ver Estoy Es clave Es que no te pierdo Chacha Es un problema Te pienso Te pienso Te pienso Te miento Si cada noche No te busco En mis pensamientos No, 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 no Descubro cosas de mí que aún llevo dentro Te pienso Te pienso Te pienso Te pienso